A pesar de todas esas dificultades que son muy gruesas, que son muy graves, el Estado sigue funcionando, y el sistema sigue funcionando, y tiene capacidad de ir resolviendo estos mismos problemas. Yo quiero poner un ejemplo, a raíz del caso Audios. Sí. O sea, cuando está ahí el caso Audios, que fue realmente un escándalo, y después hay un silencio, yo escuché a mucha gente diciendo que ya habían tapado el caso, no había pasado nada, se arreglaron, y no sé qué, se eliminaron todos los poderos. Pero cuando uno prende la televisión el día Lugo, Nismar, no me acuerdo, y ve que están allanando la casa y el cuartel general de la PDI, y la directora nacional de la PDI, uno se da cuenta que nosotros tenemos una institucionalidad sólida. Y eso tenemos que cuidarlo como oro. Cuando uno ve que hace un par de días, no sé si ayer o antes de ayer, se allana la fiscalía, no sé si de Ñublio o de Maule, se da cuenta que nosotros tenemos capacidad institucional de resolver los problemas más graves que tengamos. Entonces en esto es importante cuidar las instituciones, es un llamado, y a mí eso me tranquiliza. No estamos en el mejor de los mundos, pero tenemos capacidad de resolver los problemas graves. Porque lo terrible sería que nadie hubiese ido a allanar la casa del director nacional de la PDI, lo grave sería que nadie hubiese ido a allanar la fiscalía de Ñublio. Esas cosas serían graves, pero hoy día estos problemas no se tapan, se tapan. Y yo creo que va a pasar un largo tiempo de silencio en que la fiscalía nuevamente va a actuar. Entonces creo que esa capacidad institucional nos permite decir, ¿sabes qué? A pesar de lo que está pasando en las cárceles, sí, la tenemos controlada. Pero estamos en una situación de fragilidad, que significa que quizás mañana en la cárcel de Antofagasta pueda haber un morín, que mañana en la cárcel de Antofagasta puedan intentar una fuga masiva. Se intentó dinamitar el muro de la cárcel de Calama hace un par de meses. Entonces cualquier día nosotros vamos a tener un problema en las cárceles, pero yo siento que el problema que sea, el país ha demostrado en los hechos tener capacidad de resolución.